también. Bueno, tenemos el consejo útil que es especialmente para las personas que manejan muchas llaves de su oficina, de sus casas, de sus aulas. No deja, no deja. Bueno, ¿de qué hablamos? No sé. Ya me está un... Eso para mí, yo no lo sabía, este consejo. A ver, cuéntenos, Ricardo, ¿cómo es? Bueno, manejamos muchas llaves, es difícil a veces identificar cuál es cuál, ¿no? Para qué puerta, para qué cerradura. Entonces, esto nos puede, de alguna forma, identificar esto. Las pintamos de diferentes colores, las chicas en casa, generalmente, la esposa, las hijas, tienen para pintarse las uñas en diferentes tonos. Y otro amigo también tiene. Y bueno, sí, hay, existe. No es privativo. Les pedimos que compartan para que podamos justamente identificar las llaves con diferentes colores. Yo le voy a pedir a mi mamá que tome atención. Sí, tiene muchas llaves. Porque mi mamá tiene más llaves que San Pedro. ¡Uh! No. Entonces esto le viene a... Si su cartera pesa y pesa, porque tiene un lladero. Como ancla. Terrible. Pero mira, podía tener la azul para abrir la puerta. Exacto. O de casa puede ser también. La roja para abrir el escritorio. Sí. ¿No? Así bonito. Podría ser, claro. Ahora, después te olvidas... ¿Para qué era cada color? Pero bueno... Sí, un arcoiris ahí, ¿no? Después un arcoiris. Llega al momento de pintar la llave y que queden adentro residuos. No, pero esto dice que no. Que no pasa. No, no. Según los últimos experimentos que hemos hecho, todavía puedo abrir la casa con la llave que he pintado. El momento que ya no, Ricardo va a... Otro consejo útil para decir. Voy a utilizar la suña. La donación de llaves de quienes, disculpen. ¿Quién está donando sus llaves? ¿Quién quiere que pintemos? ¿Quién quiere? No, no, llaves. Vamos a pintar. A ver, ¿y cómo se le hace? ¿Papelito? Papelito y vamos. Exacto. Es muy sencillo. ¿Quién quiere pintar las llaves? No, yo no tengo experiencia con ese tipo de... Yo es rosadista. Trae las uñas. A ver. A ver. Trae las uñas. ¿Quién se queda con la llave rosada? Vamos a hacer un diseño de las uñas de Juan Carlos. Sí, una rosadita. ¡No! Más facilito. A ver, vamos. Bueno, sí, muy sencillo. Lo bueno es que el esmalte se agarra el material este, ¿no? Entonces... ¿Y el metal? El metal, entonces no hay ningún problema. Una pintadita rapidita. Como las chicas tienen la vida. Y tal vez... Rapidito, ¿viste? Rapidito, rapidito. Y tal vez solamente la parte de arriba, ¿no? Justamente para evitar cualquier inconveniente. Eso, yo creo que sí, ¿no? Ya yo le puse a todas. Porque la otra solución también es... Le ponen unos aritos de goma, ¿no? De colores. Sí. Lo que a mí siempre me pasa es que pierdo las llaves en la casa y las tengo que buscar después de todos lados. Ah, no, pero eso no hay cútex que valga, ¿no? O sea, para perder las llaves. Hay un... Un localizador, ¿no? Sí. Eso necesito, por favor. Una cadena de collar, digamos... Igualá. Y a ver acá. Ahí está. Y listo. ¿Qué tal? Trabajo hecho, terminado. Ah, solo la parte de arriba. Claro, más rapidito, ¿no? Sí. Y usted ya la pintó de rosalito. Esta es la llave de la pantera rosa. La pantera rosa. Es la llave de Gonzalo. ¿De dónde será? ¿Qué abre esta llave, Gonzalo? De su corazón. De su corazón. De su corazón rosal. Gonzote. El Gonzalito es como parado del Puma Catari. Quien llega primero se sube. ¡Uh! ¡Eh! Es una llave maestra. Llave maestra, muy bien. Llave maestro. Pero bueno, ahí está. Qué bueno el consejo de hoy día. Ahí está. Entonces, para que usted pueda identificar rápidamente la llave, para saber a qué cerradura, a dónde la chica le ha tomado 30 segundos hacerlo. Rapidito, rapidito. Movimiento de muñeca. A ver, entonces, repetimos el consejito. Para la gente que tiene muchas llaves, en la casa principalmente, de las habitaciones que usted tiene que cerrar, puede identificarlas con diferentes colores. Agarramos un cútex, pintamos la parte superior con casos de Lorena o toda la llave también si usted quiere y con esto vamos a poder identificar rápidamente. Ese es el consejito y que tenemos para hoy.